El pasado 20 de marzo la revista Castillo Económica celebró una jornada titulada Empresarias y directivas de Castillo y León casos de éxito con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en el ámbito empresarial. En el transcurso de la jornada participaron algunas de las mujeres con más poder de Castillo y León, como Maripaz Robina, directora de la planta de Michelin en Aranda de Duero, la planta que fabrica neumáticos de camión líder en el mundo, o Ana San Juan, directora de la factoría de L'Oréal en Burgos, la mayor planta de la multinacional francesa en el mundo, o María Luisa de Contes, secretaria de los consejos de administración de Renault España y directora jurídica y una mujer con una alta cualificación. Al terminar, muchos de los invitados se acercaron a felicitar a las ponentes y agradecerle sus reflexiones sobre sus modelos de gestión, muy útiles para aplicarlos en sus propias compañías. Todo el equipo de Castillo en Económica nos sentimos muy contentos por el éxito del evento, pero personalmente lo que más me satisfizo fue escuchar a muchas asistentes decir que hasta ese momento desconocían a mujeres con tan altas responsabilidades y que a partir de ahora contaban con otros modelos de referencia, aparte de abandonar el acto con la autoestima por las nubes.